Como parte de su gestión descentralizada, el jefe de la SUNEDU, Manuel Castillo Venegas, participó de la ceremonia por el aniversario 59 de la Universidad Agraria de la Selva, que se realizó en la localidad de Tingo María, en la región Huánuco. Durante la ceremonia anunció la creación del Instituto de la Calidad del Sistema Universitario para formar especialistas que velarán por la mejora continua de todas las universidades. El superintendente Castillo Venegas entregó al rector de la UNAS, Milton Honorio Berrocal, un reconocimiento por los 59 años de la mencionada Institución de Educación Superior. Luego de la ceremonia, el doctor Castillo Venegas visitó la activación Pabellón SUNEDU, la cual difunde a través de juegos y actividades lúdicas las nuevas funciones de la Entidad Supervisora de la Educación Superior. Pabellón SUNEDU llegó a la región Huánuco y seguirá recorriendo las regiones del país para acercar a la comunidad universitaria los servicios que ofrece la SUNEDU.